Buenos días y bienvenidos una semana más a mi canal de fin Esta semana es un poquito especial porque os quiero hacer un anuncio que llevo dos meses trabajando en ello desde que publiqué mi primer vídeo he recibido muchos mails y mensajes vuestros que queríais un poquito más de información, sobre todo un poco más de formación muchos de ellos hemos cerrado cursos de formación o asesorías one to one pero hay muchos de ellos, de vosotros, que por imposibilidad horaria o geográfica pues no hemos podido fijar nada entonces dándole vueltas para ver cómo os podía dar solución a todos y que no os quedéis sin esa falta de formación que me demandáis me he decidido a crear unos cuatro cursos online estos cuatro cursos son uno sobre marketing, cómo hacer un plan de marketing en 10 sencillos pasos durante los 10 módulos vamos a tratar un módulo por paso de plan de marketing y lo vais a poder llevar a cabo otro curso que va sobre cómo ser un asesor de ventas que sabéis que es como la estrella de fin otro curso sobre cómo se tiene que negociar y los cinco pasos que podéis llevar a cabo y que tenéis que llevar a cabo a la hora de hacer una negociación este viene de aquel vídeo que hice sobre negociación que gustó mucho y luego un último curso sobre neuromarketing no solo son vídeos, también hay entregables para poder trabajar y podemos tener un foro donde según vais dando la formación si os surgen dudas yo estoy ahí siempre para poderos contestar y poderos ser de utilidad os decía que son ocho porque son estos cuatro más estos mismos cuatro con una asesoría personalizada o sea tenéis la posibilidad también de elegir el curso por ejemplo de asesor en ventas con una asesoría personalizada conmigo individual de tal forma que tú una vez que terminas el curso nos vamos a ver y vamos a hablar de cómo sí poderlo hacer más real y que sea mucho más práctico para vosotros, vale nada más, espero que os guste está aquí en FIM and School de hecho a partir de ahora veréis que el logotipo en vez de FIM lo vamos a cambiar por FIM and School, vale porque bueno, pues es la web FIM sigue existiendo porque es mi agencia de marketing y de comunicación pero ahora todos estos cursos online todas estas asesorías online pues las vamos a poner a vuestra disposición a través de FIM and School y espero que os guste y que como siempre os sea de muchísima utilidad, vale así que esta semana no va a ser diferente y vamos con el tutorial de la semana esta semana os voy a hablar de tres conceptos que se hablan mucho en el marketing estratégico la misión, la visión y los valores, vale ¿por qué es importante hablar del marketing estratégico? de que tengamos dos, tres conceptos bien definidos va a depender que luego nuestras estrategias de comunicación y de marketing sean muchísimo más coherentes si que tengo bien definida mi misión con M es decir, mi por qué he montado una consultora o una escuela de ventas y de marketing y no una tienda de chuches o por qué he montado un restaurante y no una tienda de mermeladas o por qué he montado una tienda de mermeladas y no una tienda de calcetines, vale ¿qué necesidad sufro a mi cliente? ¿qué es lo que ayuda mi empresa a la sociedad? sé que muchos estáis diciendo oh, claro, es que altruista no es el altruista es que simplemente todas las empresas todos los productos y servicios tienen que sufrir una necesidad si yo tengo claro cuál es la necesidad cuál es el beneficio que estoy ofreciendo a mi cliente me va a ser muchísimo más fácil posicionarme en el mercado que si no lo sé y voy dando tumbos y me voy comunicando una vez con la cara A otro con la B y otro con la C vale, si yo sé que la A es la necesidad que más valoran mis clientes es la necesidad que más les estoy supliendo es el valor que más dan mis clientes pues me comunica por donde me comunique siempre comunicaré la cara A vale, para que os hagáis una idea de lo que os estoy diciendo os voy a dejar en la cajita aquí de descripción un anuncio de Google para que veáis que se ve muy clara cuál es su misión a través del anuncio vale, realmente la misión de Google es organizar toda la información que está en la web todo el caos que está en la web de una forma fácil y sencilla para que tú simplemente entres en su portal pongas tienda de zapatos y te aparezcan las zapaterías que están más cerca de tu geolocalización vale, esa es su misión y a partir de ahí puede sacar muchísimos más productos vale, no solo la misión tiene que definir una línea de productos sino la misión tiene que definir todos los productos que tú saques en qué eres bueno en qué te vas a diferenciar lo segundo es la visión vale, es donde quieres estar a 10 años cuando yo hago esta pregunta a mis clientes siempre me dicen uff, a 10 años sí, claro, me encantaría estar aquí pero es imposible cuidado, cuando os sentéis a poner por escrito vuestra visión no seáis vuestros peores enemigos o sea, poned lo que queréis estar en 10 años dónde queréis estar y lo que queréis ser en 10 años vale, tanto si es empresa o si es personal da igual ponerlo luego ya veremos cómo lo vamos a ir bajando a 5 a un año y luego con los objetivos con nuestra maravillosa técnica Marte cómo lo vamos a ir fijando a semana a semana día a día vale pero tengo que tener claro muy claro dónde quiero estar a 10 años si no es imposible dónde quiero llegar vale, a 10 o a 5 pero es imposible tenéis que saber dónde queréis estar en 10 años me da igual lo que sea o sea, quiero decirte no tiene por qué ser ser todos unas multinacionales no pensar dónde queréis estar luego eso sí esa visión a 10 años la tenéis que bajar a 5 dónde queréis estar a 5 y de 5 la tenéis que bajar a 1 ya nos metemos en temas de marketing estratégico y en temas de estrategia de fijar un objetivo a un año y no sólo a un año sino a 6 meses a meses o incluso a días al final yo tengo que saber dónde quiero estar a 10 años para poder ir fijando los objetivos para poderlos ir controlando y ver si llego o no llego por qué no llego por qué sí que llego vale y poderlo ir bueno pues trabajando manejando para poder crecer cada uno la visión que tenga en su empresa o en la vida que es totalmente noble vale y el tercero son los valores vale es muy importante tener unos valores bien implantados en tu empresa sobre los cuales vas a trabajar 3 valores basta no hace falta más eso sí 3 valores muy bien implantados no tienen que ser 3 valores que yo pongo en mi web uy mira que bonito queda o mis dosieres comerciales sino que esos mismos valores los tengo que tener con mis proveedores con mis empleados en caso de que los tenga con mi equipo los tengo que tener con mi cliente vale tengo que tener unos valores bien implantados que hoy en día estaban las tropas de marketing y una de ellas es el cliente vale que el cliente está en el centro y el cliente está deseando unirse a empresas con causa empresas con valores muy importante tener bien definido cuál es la misión la visión y los valores porque de ahí luego cuando nos toque tomar decisiones sobre qué acciones o en qué eventos estamos o no estamos o qué patrocinamos o no patrocinamos siempre hay que preguntarle a la marca ¿esto va con mi marca? sí ¿esto va con mi marca? no pues entonces no lo hago vale porque al final la comunicación ya me habéis oído decirlo 20 veces tiene que ser coherente tiene que ser como una lluvia pausada y calmada que caiga poco a poco y una cosa que tiene el marketing es que hoy no se ve pero se ve mañana vale entonces hay que irlo trabajando muy poquito a poco siendo muy constante con un único mensaje con mi misión bien definida con mi visión de sé dónde quiero llegar y estoy siguiendo esta estrategia y mis valores bien fijados porque si yo voy poquito a poco trabajando con estos tres pilares voy a llegar a un puerto a un término vale el marketing se trabaja hoy para disfrutar la mañana y hasta aquí el videotutorial de esta semana espero que os haya gustado quiero que estos tutoriales os sean de ayuda quiero hablar en un lenguaje muy cercano y muy sencillo para que todo el mundo me entendáis y sobre todo eso poder poner el marketing a vuestra disposición así que sin más me despido una semana más y nos vemos la semana siguiente hasta luego